¿Podrías montar una orquesta sinfónica con todas las ollas y sartenes que tienes por casa? ¿Sabes cuál es mejor para hacer un huevo o hacer una bechamel? ¿O por qué algunas son más baratas y otras más caras? No te preocupes porque hoy te voy a enseñar cómo elegir ollas y sartenes. Nuestra primera recomendación es que elijas dependiendo del tipo de fuego que tengas en casa. Una placa de inducción necesita de un material ferromagnético. Las cocinas eléctricas suelen ser aptas para cualquier tipo de olla, mientras que las vitrocerámicas necesitan de una base totalmente plana. Por su parte, en las cocinas de gas es recomendable usar utensilios un poquito más gruesos para que no se deformen con el calor. Cuando vayas a comprar este homenaje es muy importante que mires estos símbolos que te aparecen en la etiqueta, así sabrás si es apta para horno, lavavajillas o microondas. El segundo aspecto que debes valorar es el uso que le vas a dar. Antes de comprar estos utensilios lo que debes pensar es qué tipo de comida vas a hacer y con qué frecuencia. Veamos. ¿Qué tipo de chef eres? Para chefs supervivientes que no pasan mucho tiempo en la cocina, sería suficiente con un juego básico como nuestra familia Cabalcat, muy económica, antiadherente y fácil de cuidar. Para chefs aficionados a aficionadas que les encanta cocinar, les recomendaríamos utensilios de mejor calidad, pero para todos los días, con nuestra familia en Barley. Para los chefs InstaFoodies que no pueden pasar sin subir una foto a sus redes sociales. La serie IKEA 365 les proporcionará el acabado perfecto, pues son utensilios de muy buena calidad y muy duraderos. Y para los grandes chefs, les aconsejaríamos utensilios de mayor gama y de acero inoxidable, como nuestra gama Sensuel. Tiene un coste mayor, pero merece la pena cuando buscas la perfección en tu cocina. La tercera característica que tienes que tener en cuenta es el material. Es importante que sean adecuadas para el tipo de comida que vas a cocinar, entonces debes fijarte en su material y su superficie. El aluminio conduce el calor de manera uniforme y rápida, lo que facilita el control de cocción. Si lo que te preocupa es que la olla sartén sea duradera, deberías optar por el acero inoxidable, que además retiene mejor el calor y te permite cocinar usando menos energía. Ahora, la mayoría de ollas y sartenes tienen en su interior un revestimiento de fluoroplástico, comúnmente llamado teflón. Este recubrimiento evita que la comida se pegue. Por último, ten en cuenta la durabilidad y el mantenimiento. Cada material tiene un mantenimiento diferente, por lo cual lees siempre las instrucciones de uso. Las de acero inoxidable que no tengan capa antiadherente, puedes lavarlas en lavavajillas. Si tus ollas y sartenes tienen recubrimientos antiadherentes, siempre se deben lavar a mano. Nunca debes usar lanas de acero, ni tampoco cucharas u otros utensilios de metal. Y no pongas otras ollas encima, porque también se pueden rayar. Cuando la superficie de la sartén o de la olla no es antiadherente, como nuestra serie Sensuel, primero debes calentar la sartén a fuego alto y después bajar la temperatura a la mitad, así evitarás que la comida se cede. Y súper importante, dejar enfriar las ollas y las sartenes antes de ponerlas bajo el agua o limpiarlas, porque puedes destemplarlas y provocar malformaciones en subas. Resumiendo, vamos a recordar lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar tus ollas y sartenes. 1. El tipo de cocina que tienes. 2. El tipo de cocinero que eres. 3. El material de fabricación. Y 4. Su mantenimiento y durabilidad. Esperamos haberte ayudado. Aquí abajo tienes más información completa sobre materiales, cuidados y consejos. Y si crees que te ha sido útil este vídeo, dale a like y suscríbete. Nos vemos pronto con más consejos. Gracias. 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 Gracias.